Hace 10 días recordábamos aquí y se recordaba en la ciudad y en el país y se recordaba fuera de México el 2 de octubre. Hoy recordamos el 12 de octubre de 1968. A las 12 del día con 50 minutos, Enriqueta Basilio, la primera mujer en encender un pebetero olímpico, repitió la hazaña. Exactamente 50 años después del inicio de los Juegos Olímpicos más emblemáticos de la historia. Así comenzaron los festejos por el 50 aniversario de México 68. La antorcha olímpica se encendió en el centro deportivo olímpico mexicano. Pasó de mano en mano hasta llegar a las de Bob Beeman. El neoyorquino que hace 50 años tocó el cielo del estadio olímpico universitario al romper el récord en salto de longitud. 8 metros y 90 centímetros. Muchas cosas pasaron aquí en México, en la Ciudad de México. Estoy muy orgulloso de ser parte de estos 50 años. Y seguimos aquí. Nos vemos bien, mucha energía. Esta es mi ciudad. En 50 años, nadie ha podido volar como lo hizo Beeman en esas olimpiadas. Nadie, tampoco, ha superado el espectacular salto de espaldas del estadounidense Dick Fosbury. El México olímpico de los 60's fue el escenario para la consolidación del movimiento de Black Power. No se olvida a esos dos atletas subiendo al podio con guantes negros, agachando la cabeza y levantando el puño mientras escuchaban el himno de su país. Los velocistas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos protagonizaron una de las más icónicas imágenes en la historia del deporte y la lucha social. Y a pesar de la incertidumbre que existía en México, a sólo 10 días de la matanza de Tlatelolco, los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México superaron las expectativas. La verdad que se sabía poco de México y a partir de ese momento, pues, todo mundo nos veía diferente y nos sentíamos muy orgullosos, pero no había caído la medalla de oro. Afortunadamente llegó mi momento y fui el primero de las tres de oro que logramos y la verdad, pues, yo creo que eso hizo que México dijera, ahora sí, ya, cumplimos al cien por ciento.